¡Viene! 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 Recoca el sillán y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Dejo el machete y metelo en tu vainita Metelo en tu vainita, metelo en tu vainita Deje vaya a ver el camino en culebrero El camino en culebrero, el camino en culebrero Que como yo me voy, yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo otra burrera ¡Ah! ¡A ver esa burrita! ¡Muy bien! Recoca el sillán y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoca el machete y metelo en tu vainita Metelo en tu vainita, metelo en tu vainita Deje vaya a ver el camino en culebrero El camino en culebrero, el camino en culebrero Que como yo me voy, yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Desde la ciudad de Marsella, Rizaleta Guillermo, mamita, rojo ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! En Lancaster ¡Gracias por ver!